Bueno, desde que llegamos se está actuando para impedir que se tomen las casetas porque ya se había convertido en una práctica tolerada en todos lados. No había causas de fondo, ya era sacar dinero al tomar las casetas y se está ahora evitando estas tomas y ya se está recuperando todo lo que se perdía. El dinero del presupuesto, el dinero del pueblo, el dinero sagrado. Entonces, ya no se permite y estamos en un plan para ir recuperando todas las casetas. Podemos hacer esto porque hay autoridad moral. Si no se roba arriba, se puede decir, no se permite que nadie robe. ¿Cómo evitar la toma de casetas? ¿Cuáles son las acciones? Primero, con este llamado. Muchos saben que ya es otra la realidad. Ya no hay complicidades. ¿Si habrá un operativo especial ante el amago de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de tomar las vías férreas en Michoacán? No, es lo mismo. Que todos nos portemos bien, que haya diálogo. Nosotros no vamos a reprimir. Y que no se dejen manipular. Que sean causas justas por las que se proteste.